Hola, soy Sofía y este es el nuevo canal de YouTube para The Biologist Apprentice. Después de un año de haber comenzado esta comunidad llamada The Biologist Apprentice, por fin me decidí y dije voy a crear un canal de YouTube para compartir mis experiencias y mis ideas y a veces tengo más cosas que decir en el blog, pero no las puedo decir porque no las puedo escribir y a veces mejor nada más le doy like a sus comentarios. Así que empecé este blog, espero que les guste. En fin, el día de hoy les traigo tres aplicaciones que pueden ser de utilidad, no importa si eres biólogo o no, eres biólogo o simplemente te gustan los animales. Así que la primera aplicación que les traigo el día de hoy es Birds of North America de National Geographic. Esta es una aplicación que son las guías de National Geographic, pero de manera digital y pienso que están bastante padres, bastante divertidas. Son aplicaciones, esta aplicación es para iOS, nada más, no tiene para Android. La descargas del centro de aplicaciones de iHole y lo que te ofrece es una guía para identificar aves de manera sencillita y lo que incluye son características de las aves y vocalizaciones e imágenes de las aves y pues no importa si sabes o no sabes, pero te sirven para que las aprendas a identificar. El precio de esta aplicación es más o menos como de $129 pesos, son $9.99 dólares. Y el único inconveniente que le encontré a esta, como ya les mencioné, que solamente es para la plataforma iOS, que es compatible con iPhone y iPad. Uno de los inconvenientes es que la mayoría de las búsquedas vienen con nombres comunes que se usan en Estados Unidos y no necesariamente en español, pero pues es para qué, para aprender. La otra aplicación es Creators of Life, Nature's Bioluminescence, del Museo Americano de Historia Natural, la cual explica de manera sencilla cómo se dan los procesos de bioluminescencia en ciertos organismos y cómo los científicos las estudian. Entonces está bastante, bastante padre. La otra aplicación es de la WWF, se llama WWF Together, y esta aplicación es una aplicación interactiva que muestra imágenes y muestra videos de información relevante de varios animales más amenazados en el planeta, como son los osos panda, los tigres y los chanitos siguientes, etc, etc. Incluso tienen, incluso tienen una sección, y esta es la parte padre de esta aplicación, tiene una sección que te enseñan cómo hacer animales en origami, creo que también es descargable. Las, se las mostraría aquí cómo se usan con el iPad, pero no tengo un iPad, así que les voy a dejar las imágenes para que las chequen. Y, este, esta aplicación también es gratuita para iOS, Android y para Kindle Fire. Entonces, si tienen chance de bajarla y checarlas, están bastante padres para que las chequen. Hasta aquí el video de hoy, abajo en la descripción les dejo dónde pueden seguir el blog, las redes sociales y demás, y dónde me pueden seguir a mí. Eso es todo, espero que les gusten estos videos y que sean informativos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!